Tú no eres Shakira ni yo Piqué Anuel AA responde a las indirectas de Karol G y Shakira en TQG en su nueva canción. El artista puertorriqueño mencionó en su más reciente éxito más rica que ayer a la cantante barranquillera y el futbolista español Gerard Piqué. Y es que como sabemos la bichota en el tema lanza una indirecta al puertorriqueño y dice dándome like a la foto mía, lo cual hace referencia a que el artista Anuel AA le dio like a una fotografía de Karol G en su cuenta en Instagram cuando ella estaba posando en una playa mientras él ya estaba con Yailin, la más viral, la madre de su segundo hijo. Esta fue la mediática respuesta que le hizo Anuel AA a Karol G. Yo te fallé y lo que has hecho es desquitarte, por eso no te juzgo, tú no puedes lastimarme. Entona al artista mientras reconoce que él la traicionó pero que ella no lo has podido olvidar todavía. Luego propone mantener contacto a lo que dice tírame al DM, no pa' estar peleando, tú no eres Shakira ni yo piqué. Tírame al DM, no pa' estar peleando, tú no eres Shakira ni yo piqué. Mi amor, es que usted se alejó mucho. Finalmente sus colegas en el video le preguntan y todas noticias cabrón y todas esas mujeres a lo que el puertorriqueño Anuel AA les contesta entre risa se hacen globales cuando me dedican canciones haciendo referencia a la bichota Karol G diciendo que ella está donde está por dedicarle canciones a él ya que él dice que él es el número uno. Cuéntame en la parte de los comentarios qué tal te pareció el cómo Anuel AA le estuvo contestando a la bichota Karol G. Y si te gustó este video te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita notificaciones para que no te pierdas ningún chismecito que te traigo contenido diario.